Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera, mi nombre es Angie Saiz, los invito a que se suscriban al canal, denle click ahí a la campanita para que les llegue la notificación cada vez que suba un video. Ya saben que debajo del video siempre les van a aparecer todas mis redes sociales, al finalizar el video también, déjenme sus comentarios debajo del video acerca de este video y de todo lo que tienen duda acerca de todas las cosas que hago a distancia, escríbanme a Facebook el Rincón de la Hechicera, ahí estoy contestando todas sus dudas acerca de las citas, ahí les doy informes, les doy precios de las lecturas de tarot, de runas, de ogam, de vidas pasadas, me han estado preguntando mucho y me dicen oye por medio de una lectura de tarot puedo contactar a alguien que ya se murió, que necesitó cerrar un ciclo, quiero saber cómo está o hay algo que traigo ahí pendiente o quiero saber si se fue en paz porque a lo mejor lo he estado soñando o siento su presencia, con la lectura de tarot pueden tener ese tipo de contacto. Y para las sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, sanación para mascota, para sanar huellas de abandono, tratarte más de fertilidad, romper votos de pobreza, hago muchísimas, muchísimas cosas a distancia. Entonces bueno, manden un mensaje y ahí les voy respondiendo y les voy dando informes. Gracias a todos los que me han estado mandando sus historias paranormales, están súper interesantes, las voy a ir compartiendo poco a poco con todos ustedes, síganme mandando más. Gracias por todas las cosas tan lindas que día a día me escriben, de verdad, cosas muy bonitas, muestras de cariño, gracias por los likes, gracias por compartir los videos, gracias de verdad por sus recomendaciones, por la confianza de tantos tantos años, de verdad, gracias, gracias, gracias. Y hoy les voy a platicar, siempre les voy a platicar de mis abuelos o de mi mamá, bueno de muchas cosas más, porque he pasado cosas muy mágicas con ellos y han sido parte fundamental en mi vida y son muy cercanos a mí, aunque ellos ya no estén ahorita físicamente, siguen estando conmigo desde otro plano y siguen estando muy muy cerca de mí. Esta vez les voy a platicar algo que pasó con mi bisabuelo, con él tengo una conexión muy muy especial, aunque él ya no está hace 25 años, sigo teniendo comunicación con él desde otra forma y desde otro plano. Cuando muere mi abuelo, muere en su casa, entonces, bueno, ya se imaginarán de repente pues llegar a su casa y encontrarlo ahí, fue algo muy impactante y fue algo muy fuerte. Entonces, bueno, ya muere mi abuelo, hacemos este el velorio y todo, y yo desde ahí no ha habido hasta la fecha un mes que yo no sueñe con él. Y todo lo que yo hacía con él, que yo siempre le compraba comida, le regalaba cosas, hacía cosas con él, en mis sueños lo sigo haciendo. Y siempre le pregunto, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿No? Vamos a comprar comida y me preocupo porque tenga comida y porque esté bien. Y bueno, soñamos ahí muchas cosas. Pero, después de que pasaron los años, como 10 años de que él murió, se me empezaba a presentar en sueños de diferente forma. Y entonces, él me pedía que, por favor, fuera yo a su casa, a donde él murió y a donde él vivió muchísimos años, y le pidiera a la persona que vivía ahí, que le prendiera una vela en la recámara. Y yo, por ejemplo, pues para mí me daba, pues, preocupación y me daba pena porque yo decía, pues, ¿cómo voy a llegar a tocar en una casa y a decirle lo que me está pidiendo mi abuelo? O sea, a lo mejor esa persona tiene poco tiempo viviendo ahí y va a decir, esta está loca igual y ni me abren. Entonces, yo pasaba por su casa por afuera y no me atrevía a tocar y a bajar. Aparte, déjenles cuento algo. Esa casa en la que vivió mi abuelo mucho, mucho tiempo, todavía tiene una placa en la parte de afuera de la reja, ya está oxidada, vieja y todo, así que dice, entran a no estacionarse. Y esa placa, imagínense, después de 25 años que mi abuelo ya murió, quién sabe cuántas personas han vivido ahí, está en el mismo lugar donde mi abuelo la colocó. O sea, si hoy yo pasara por ahí, ahí sigue esa placa. Es algo que me ha llamado mucho la atención. Entonces, pues mi abuelo se hacía más presente en mis sueños para pedirme eso. Hasta que un día fue muy, muy notorio que lo sentí. Lo sentí como se acercaba a mí y me decía, por favor, pide a que prendan esa vela, porque si no prenden esa vela, ahí van a empezar a ver, pues muchos problemas, va a haber mucha tristeza, va a haber enfermedad y va a haber muchos ruidos. Y las personas no van a estar en paz. Y quiero que ellos ya dejen de oír esos ruidos y quiero que ellos ya dejen de estar en paz. En eso me despierto y digo, tengo que ir a hacerlo. Ya son como muchas llamadas de atención, muchos mensajes y no lo he hecho. Total que bueno, ese día me animé. Fue muy, muy fácil porque yo le dije a mi abuelo, le dije, te pido un favor, ayúdame y ábreme los caminos para que todo sea muy fácil. Que la persona me pueda escuchar, que me abran, que haya alguien para que yo le pueda dar ese mensaje. Entonces me estaciono y la casa que él tenía, que era una casa pequeña, que estaba en la colonia Roma, estaba a la puerta de metal, así, pues para meter el coche, que ahí no metía el coche porque mi abuelita tenía plantas. Había un cristal y el cristal con unas barras de metal. Entonces sí se podía transparentar un poco si alguien estuviera detrás de la puerta, a lo mejor, pues barriendo o a lo mejor regando ese patiecito. Pues cuando llego, efectivamente había alguien detrás de la puerta. Eso me dio más valor porque dije, si hay alguien. Toco con mucho miedo, toco, me abre una señora la puerta y le digo, hola. Le digo, oye, tengo que dar un mensaje, a lo mejor se te hace un poco extraño, pero mi bisabuelo me está diciendo que por favor, en la recámara que está de este lado, ya le expliqué dónde, prendas una vela detrás de la puerta. Porque va a ser la única forma en que ustedes van a estar tranquilos y van a estar bien. Entonces ella me voltea a ver como si ya me estuviera esperando y me dice, así de, hasta suspiró y me dijo, claro, gracias, la voy a aprender. Dile a tu abuelo que no se preocupe porque hoy mismo la aprendo. Dije, muchas gracias. Agarré, me fui y sentí como un alivio muy grande y le iba yo diciendo a mi abuelo en el coche. Lo pude hacer gracias por hacérmelo fácil, por ayudarme a que todo se diera de manera fácil para que la persona me escuchara, no me tomara como loca, me abriera la puerta, estuviera casi, casi esperándome y ella lo va a hacer. Ya, regreso yo a mi casa, estaba dormida y empecé a oír ruidos, ruidos, ruidos. Tengo muebles de madera, entonces yo oía como rechinaba la madera y tengo unas cositas de metal en la madera, bueno, para abrir los cajones, yo oía como eso, golpeaba la madera. Yo decía, qué raro. Entonces me despierto y veo a mi abuelo parado en la puerta de mi, o sea, de mi recámara, hagan de cuenta que mi cama está así, la puerta aquí. Entonces volteo, lo veo vestido de negro, pero súper elegante. A él siempre le encantaba usar sombrero y siempre le gustaba estar así como muy derecho. Entonces lo veo parado, derecho, elegante, con el sombrero y me ve y me dice, gracias, gracias porque ya voy a poder descansar de esa energía que se quedó atrapada ahí, de ese sufrimiento y ese dolor que experimenté esa noche que me fui. Y entonces yo me quedé así, pues sí se me puso la piel chinita y de momento me asusté porque yo estaba dormida y con tanto ruido, imagínense. Y entonces en eso volteo otra vez porque lo estaba yo viendo, le quería yo decir algo que dije, con todo y el miedo, pues lo quiero abrazar, le quiero dar un beso, preguntarle más. En eso prendo la luz para poder acercarme y ya no estaba. Y en eso se truena un vaso en la cocina que estaba adentro de un mueble, ni siquiera estaba afuera. Entonces dije, wow, era una forma de haber roto esa energía negativa que él sentía y para decirme, ya no te preocupes. A partir de ahí, en eso, volteo otra vez porque lo estaba yo viendo, le quería yo decir algo porque dije, con todo y el miedo, pues lo quiero abrazar, le quiero dar un beso, preguntarle más. En eso prendo la luz para poder acercarme y ya no estaba. Y en eso se truena un vaso en la cocina que estaba adentro de un mueble, ni siquiera estaba afuera. Entonces dije, wow, era una forma de haber roto esa energía negativa que él sentía y para decirme, ya no te preocupes. Entonces, a partir de ahí, cada vez que sueño con mi abuelo, seguimos haciendo cosas juntos y ya él no tiene ese pendiente de esa vela y ese espacio. Entonces fue una noche muy especial, fue una noche muy densa y unos días muy densos en el tiempo que yo no iba a hacer su petición. Entonces, aquí también este mensaje es, si hay algo que esas personas que ustedes quisieron ya no están y les dicen, haz esto por favor, concluye tal cosa, préndeme una vela, dile a tal persona tal cosa, háganlo. Porque aunque para ustedes lo tomen como que es un sueño o es su imaginación, para ellos es importante. Bueno, espero que les haya gustado la historia que les platiqué. Tengo muchas por platicarles y más por todas las que me han estado mandando. Gracias, gracias, gracias de verdad a todos los que siguen formando parte del Rincón de la Hechicera, a todos los que van recomendando y se empiezan a sumar. De verdad, gracias, gracias, gracias. Les mando un beso muy grande, les mando todo mi cariño. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que ustedes vean este video. Gracias, gracias.